4. Ese es el número de partidos que le quedan a los Golden State Warriors para terminar la fase regular de la NBA de baloncesto. Si los ganan todos, se convertirán en el equipo con mayor número de victorias superando a los Bulls de Michael Jordan o Scottie Pippen. Si ganan 3, les igualarán. Si ganan menos de 3, se quedarán con la mien en los labios y habrán completado una temporada estratosférica, pero no de récord. Y eso es como está ahora mismo la situación del equipo de Stephen Curry y de Klay Thompson. Tienen que jugar dos encuentros contra los San Antonio Spurs y otros dos contra los Memphis Grizzlies. Bueno, va a estar bien. Va a estar muy interesante, sobre todo porque los Spurs no van a dar su brazo a torcer y van a querer estropear esa marca histórica. ¿Lo pueden conseguir? Yo creo que sí y espero que sí. Espero que los Golden State Warriors, en una de esas legendarias historias americanas, consigan esas 4 victorias. Pero va a estar complicado y va a estar sobre todo emocionante. Vamos a ver qué es lo que le para. Esta noche, esta madrugada, caían contra los Minnesota Timberwolves. Una derrota completamente inesperada. Y ahora las dudas se apoderan de ellos. ¿Tendrá Curry los arrestos y el carácter suficiente como para tirar del equipo y conseguir esos triunfos? Lo veremos. Habrá que esperar. Hasta dentro de unos días. ¡Gracias!